Vale, para, 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 para Bien Vale, ahí estamos Ahí estamos No, es que no voy a llegar, es que no voy a llegar Y no sé cómo hacer para llegar, tío Muy buenas a todos y bienvenidos Una vez más al canal, hoy estamos en Marvel Skies Y me apetecía continuar con este juego Ya sabéis que últimamente subo bastantes juegos Eh, vídeos de este juego, perdón Pero es que la verdad, eh, tengo bastantes ganas de jugarlo Y otra cosa, bueno, como veis Hoy no tengo el croma detrás Y muchos diréis, pero, y eso por qué Y tal, os podría decir como otros youtubers O otras personas Contaron a mi longa, pero no O sea, no me apetece, vale No me apetece ponerlo, así que bueno Vamos a continuar, vamos a ver, el otro día nos quedamos En este nivel, recordad que era Súper, súper chungo Eh, así que vamos a ver si hoy somos Capaces de, de completar esto, vale Eh, porque esto es bastante Bastante, bastante Complicado Joder, madre mía A ver, es que encima, claro El otro día ya venía calentito, vale O sea, porque ya, obviamente Cuando vienes de jugar Pues, eh, las cosas te salen mejor Pero ahora mismo, pues estoy En la más absoluta de las miserias, vale Para Hop Perfecto Vale, perfecto Vamos a saltar directamente a este Oh yeah boy Oh yeah boy Vale, bien, 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 bien Tengo que deciros además, eh, creo que solo me quedan tres De nivel intermedio Y luego todo lo demás son avanzado Así que, je, suerte in the life Compañeros Vale, bien Uh, uh, uh Vale, 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 vale Bien, perfecto Perfecto, perfecto Tenemos que saltar Oh yeah Oh yeah Vale, el otro día nos caímos por esta parte, vale Juraría que fue ahí abajo Justo Antes de llegar al cohete ese que hay ahí abajo Así que, vamos a tener que Ir con mucho cuidado Vale Ostras Desde aquí llegaré Si no Sí Vale, bien Oh Uh Vale No me lo puedo No, 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 no Uh Me lo he pasado hoy A la primera He tardado un mes Pero me lo he pasado a la primera Siguiente nivel de avanzado Este es de recoger diamantes Porque, básicamente, antes de empezar Eh, siempre tengo que escoger en el menú El mapa por el que voy, vale Y siempre me lo pone Lo que son cada uno Así que ya sabía que este iba a ser De recoger diamantes Que, bleh, caca Vale, ahí, ahí estoy viendo Ahí al fondo dos más Vale Uy, que me acelero, muchacho Vale Vale Entonces Me quedan Cuatro más Que no sé dónde están Sinceramente Deben estar por aquí dentro Vamos a bajar por aquí, vale Tenemos aquí un saltador De estos de mierde Vale Por aquí hay algo No, esto es el final Vale, el final nada Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vale, aquí tenemos otro Vale Aquí he visto otro Y me falta uno Míralo, lo acabo de ver Lo acabo de ver Vamos, vamos, vamos Pues lo he hecho bastante rápido, ¿no? Para no tener ni pa' joler idea del mapa Lo he hecho bastante, bastante rápido Vamos Ahí está Ranking 26 Vale A ver Siguiente nivel Eh Ostras, tío Esto, esto mola, ¿no? Esto mola un montón Voy a hacer una cosa Voy a probar a hacer una cosa A ver si funciona No, no funciona Vale Digo, bueno A lo mejor si hago alguna chorrada De estas raras ¿Sabes? Funciona mejor Vale, vale, vale Bien Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Pero Y el problema que tenemos es Ah, mira dónde está Oh Dios Pero si está Mordor Llega hasta allí, ¿de verdad? ¿Llega? Hijo de putifar No es que no llegue Es que lo tengo que abrir Muchísimo más tarde Ahí va, chaval Vale, a ver Espérate Vale Ay Que me pasó, tío Buah Este mapa va a ser complicado, eh Este mapa Me da a mí que va a ser complicado Porque al final Me parece Bastante chungo Ostras Ostras Vale, vale, vale Me da igual el score, eh O sea, me da igual Quedar en ranking O no quedar en ranking Sinceramente Paso tres Tres pueblos Vamos Voy a pillar Ah, amigo Mira, 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 mira Vale Vamos a esperar a que salga La La sombrilla Vale Porque Tendremos que usar esto primero Y luego la sombrilla Vale Ahí está Ahí está Bien, 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 bien Bueno, espérate Espérate ¿Llegaré? 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 Dime que sí No, 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 no ¿Qué me pasó? Esto es un puñetero horror Vamos a ver, tío ¿Cómo hacemos esto? Es que me parece Verdaderamente difícil, eh Ojo Vale Ahí está Vámonos Vale, perfecto Entonces Me tengo que dejar caer aquí Vale Vámonos Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos Pero ¿por qué se cae? Le está dando igual la sombrilla Pero si lo había hecho bien, tío Lo había hecho súper bien Me caigo en su padre Su madre En su prima Y en su nuera Madre mía Venga Para Mordor Tío Estoy empezando a dudar Si lo estoy haciendo bien El final ¿Vale? No sé si es que a lo mejor Lo tengo que activar antes Es que no No sé cuándo tengo que activar la sombrilla Concretamente Vale Ahí está Vale Vamos Vamos Sí, por favor Ahora sí Ahora sí No Vale Para, 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 para Bien Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos No Es que no voy a llegar Es que no voy a llegar Y no sé cómo hacer para llegar Tío Vamos a ver ¿Cómo hago esto, tío? Ahí estamos Vamos No, tío No, 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 no Ni de coña llego Ni de coña No me ha faltado mucho, eh Pero Para, 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 para Vamos allá Vale, vale Ahora, ahora, ahora A lo mejor ahora sí No, no Que va Ni de coña, tío Ni de coña Vamos, vamos Oh, tío Es que no sé Cuándo hacerlo Algo me falla Mucho, mucho más tarde Vamos a ver Voy a probar a hacerlo Un poco más tarde Venga, va, 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 va Ahí Venga, vamos, vamos, vamos Ahora empieza a caer Ahí está Ahí lo activo Vamos, tío Pero, ¿ves? Es que baja como muy pronto ¿Por qué baja tan pronto? No sé si es que A lo mejor tiene un tope máximo Para subir la bola Porque es que Es que si no No lo entiendo, tío No lo entiendo Es como que No sé Llega a un máximo de altura Y luego ya pasa Oye, porque ahora Me estoy cayendo así, tío Por favor Esto, esto El cohete Esto hace lo que le sale Lo que viene siendo El membrillo, macho Vale, a ver Ahí está Oh, Dios mío Estamos Bien, vale, vale, vale A ver Vamos a hacerlo otra vez Parecido, ¿vale? Vamos a hacerlo Un poco parecido Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Vamos Vamos Ahora, a volar A volar, a volar A volar, a volar Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dios mío, chaval Dios mío, chaval Dios mío, chaval Lo que me ha llevado Este maldito nivel Oh my god Bueno, vosotros No lo vais a ver así Pero me he tirado 15 minutos, ¿vale? En ese nivel Bueno, empezamos en hard Así que Jejeje Suelta la vida, chaval Venga, vamos allá Vale Esto Bueno, subida Venga Y cómo se supone Ah, vale, vale, vale Sí sube Sí sube Vale, bueno De momento Este primer nivel De hard A ver No que sea fácil Ni mucho menos Pero tampoco Es tan difícil Vamos, vamos, vamos Por lo que estoy viendo Es subir Hasta Bien Por mirar para arriba Me caigo Vale, no pasa nada No pasa nada Esto está under control Amigos Under control Vale, ahí está Vamos a subir Por aquí Bien Vale Cuidado Aquí Ahí está Bien Vale Por aquí es por donde me caí antes Por mirar para arriba Por lo menos Lo bueno es que vi donde estaba el final ¿Sabes? Vale Ah, genial Las escaleras son de hielo Claro Lo perfecto Gracias Vale Bueno A ver, estamos en el nivel hard Con lo cual Pues lo puedo entender Vale, bien De momento bien Uf, uf, uf Ahí no se me ha ido De milagro, chaval De milagro Vale Ahí está Mira, ahí me esperaba Que hubiera hielo Pero bastante bien El 42 Este tiene una pinta de chungo Que flipas No me lo puedo creer No, 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 no No es lo que creo que va a ser ¿Verdad? Dime que no es lo que creo que va a ser Porque como sea eso Madre mía No, no, no Prefiero hacerlo así, chaval Vale La idea es que Esos pifostios Seguramente son para que te empujen Con lo cual Yo prefiero hacerlo así Porque no me fío Nada de los pifostios Yo prefiero saltar ¿Por qué? Porque básicamente La bola Pilla la velocidad De todas formas ¿Sabes? Si saltas Y mantienes Ahí está Al tocar el suelo Vuelve a pillar la velocidad Madre mía Pero y esto Dios, chaval Que locura Vale, vale, vale Vale, vale Para, 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 para Para, para, para Bien, bien, bien Ahí estamos 66 Me lo estoy pasando Con lo cual Estoy contento Vamos allá Siguiente Eh, no, tío Estos son de diamantes Esto es un asco Oh, man Oh, man Vale, a ver Ahí está Vamos a usar el covete aquí ¿Y esto para qué es? Oh Madre mía, chaval Madre mía, madre mía Madre mía Pero, ¿y esto para qué es? Es que no sé Ni dónde están los diamantes, tío Vale Aquí tenemos otro covete Vale Ah, tenemos que subir ahí arriba Vale, vale Opa, opa, opa Vamos Allí está Oh, tío Pero si es que ¿Y cómo hago esto? Es que no De verdad que no sé cómo llegar Lo estoy intentando Pero no tengo ni pa' joler idea De cómo carajo llegar aquí A ver Vamos a subir otra vez Vamos a subir Vámonos Oh No, tío Es que no No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Voy a tener que practicar Este maldito salto, eh O sea Solo este salto Ya me parece lo más chungo de todo Mira, me quedo aquí Voy a esperar a que salga el nitro Estoy flipando No, tío Que va Ni de Blastoise Pero ni de Blastoise Vamos a ver Otra vez Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar saltar A la vez que tiro el nitro, ¿vale? Porque es la única manera Que veo De... Oh Oh Le he dado al palo, chaval Es la única manera Que veo De poder hacer esto Pero es que este nivel No sé cómo carajo Lo voy a hacer O sea De verdad, eh Me parece impresionantemente difícil No Es que Madre mía, tío Pero que no es No puedo Así que, chicos Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Es muy complicado Este juego Muy, muy complicado Así que Si os gusta de verdad Dejar un like Porque de verdad De verdad que Hay que esforzarse demasiado Porque es que Mira, mira, mira Y lo hago ahora Y lo hago ahora No me toquen los huevos No me toquen los cazaplines Pero es que Ojo, eh No solo hay que hacer eso ¿Vale? Sino que encima Hay que rebotar aquí Para subir ahí arriba No me lo puedo creer Bueno, lo dicho Lo dejo aquí Así que Espero que os haya gustado Y nada más Nos vemos Y de next video ¡Chao!